Me gustaría que parara las cosas de armas porque eso solamente hace más violencia y yo quiero paz. Yo gusta hablar a la parque. No en español. No entiendo en español. Yo quiero una casa más grande. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo quiero tener un cuarto solo. Lo que yo quiero que cambie el mundo es que el mundo tenga paz, tranquilidad, que no haya peleadera aquí y que nadie tiene basura en el piso. Que no peleen en after school y traen más cosas que son buenas para el cuerpo. Porque, I get better for playing with a friend or sleeping or sitting down or being alone without anybody or just by yourself. Yo quiero a toda la niña que tenga mucha comida y mucho vega. Me gustaría que había más paique. Yo quiero nieve. ¿Nieve? Que todos los deseos que este club cumplan. ¡No, no, 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 no. ¡Gracias!